Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os traigo un lettering de Navidad, pero para aquellos a los que no les entusiasma la idea de Navidad y son un poquito el Grinch. Bueno, aprovecho para sacar estos colorcitos de Navidad que se utilizan normalmente poco, brilli brilli, neones y todo lo demás, para, bueno, pues, aunque seamos Grinch, podemos utilizar los colores de la Navidad y así los desempolvamos un poquito. Como fuente de referencia voy a utilizar esta fuente que se llama Grinched, Grinched, y que podéis descargar gratuitamente en vuestro ordenador para tenerla, eso, como referencia todo el alfabeto completo porque yo no lo voy a utilizar, solo voy a poner Merry Grinchmas, o sea, hay un juego de palabras. Que sepáis que para hacer este lettering lo esencial es tener un color verde de este tipo, da igual que sea este, yo voy a utilizar el pen del Touchime, pen, pero podéis hacer con cualquier punta fina o rotulador o de pincel, que sea este tono, ¿de acuerdo? El que tengáis en casa que más se parezca y luego un rojo. Todo esto son decoraciones a mayores añadidas, no hace falta que las hagáis, pero ya que estamos, pues las ponemos, porque si vamos a hacer exceso esta Navidad, después con los colorinchis también. No me enrollo más y voy con el tutorial. Voy a empezar por hacer el lettering de Grinch aquí en medio. Si esto lo quisiéramos hacer súper bien con toda la técnica del lettering, deberíamos ir aquí y ver el vídeo de lettering por bloques, pero yo lo voy a hacer un poco a lo ancho y a lo vasto, ya veréis. Simplemente es, digamos, escribir la letra un poco con esta forma y luego ir haciendo los trazos pues un poco más gruesos, siguiendo como referencia a la fuente que os he dicho. Son letras bastante deformadas, con partes que son más gruesas que otras. Pero lo importante es que queden así un poco como grotescas, digamos. Pensad que al fin y al cabo el Grinch es un monstruo, así que las letras tienen que tener algo de monstruosas, de irregulares, que si esta, por ejemplo, tiene una patita más corta. La I se caracteriza por ser ancha arriba y estrecha abajo. Siempre lo que os digo, añadiendole monstruosidad. Además, no llegan a la base, sino que forman aquí una olita. La N es muy expresionista también, digamos. No digo expresionista, pues sí. Estos letterings que tanto van a Murnau, a un expresionismo alemán de los años 20 en el cine, como que también, pues, historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, que ahora, por cierto, hay una nueva versión en Amazon Prime, lo podéis echar un vistazo, está bastante bien. Pues son, vamos a la estridencia, ¿no? Salirnos de las convenciones y a transgredir y a dar un poquito de miedo con estas letras que parecen que pinchan. La C, pues, es también un poco destartaladas. Son letras en general destartaladas. No son armoniosas. Y en la H se recupera un poco la idea de la I, de grueso arriba y un poquito más estrecho abajo. Aquí, ¿veis? Se vuelve a ver un pico. Uno es más alto que el otro. Y siempre se puede retocar un poquito. Muy bien, ya tenemos lo de Grinch. Entonces, aquí tendríamos que poner Mary y aquí más. Mary lo voy a poner en medio. Vigilad que, bueno, que esto esté seco. Este es fácil de secar, por si acaso, podríamos hacer algo así tipo con papel secante o lo que sea. Pero bueno, está seco. Luego le vamos a hacer las decoraciones a esto. Ahora vamos a escribir Mary aquí en medio, centrado, con una caligrafía moderna, digamos. Por aquí habéis visto vídeos de bouncy, moderna. Podéis echar un vistazo otra vez. Y este tipo de caligrafía moderna pega con el Grinch, porque también es una caligrafía que no es armoniosa, sino que sube y que baja. En cierta medida tiene un puntito también estridente. Mary, Grinch, y aquí ponemos más. Vamos a dejar un espacio, porque aquí vamos a hacer una decoración de unas lucecitas. El lettering podría acabar aquí y está bien. Pero como os digo, es Navidad y me apetece sacar un poquito los brillantitos que normalmente no utilizo en los letterings. Entonces ahora, pues eso, voy a aprovechar, voy a secar un poquito por si acaso. Y voy a aprovechar y, por ejemplo, voy a utilizar el Dual Metal Hybrid de Pentel para hacer las sombras de Mary. Para que no quede un negro tan exagerado. Pero se vea brillantito. Luego os lo enseño mejor. Porque quizá ahora mismo en este plano no se ve el brillantito. Depende de cómo le dé la luz. Y además aprovechamos para corregir alguna imperfección que tenga el pincel, porque este yo lo tengo desde hace muchos años. Y ya hay partes que frojean un poco. Y vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Espero que se vea brillantito. Creo que sí, ¿verdad? Si lo muevo, veis, aquí se ve un poquito más el brillante. Otra cosita más. Por si os habéis quedado con ganas de decorar todavía más con el Jelly Roll dorado, le podéis hacer unos puntitos como esto. Y un poco para contrarrestar también la idea de superfelicidad de Mary. Que es feliz con el sombrío de Grinch. Y con el sombrío de Grinch ahora mismo voy a seguir y voy a hacer unas sombras gris clarito. Me gustan las sombras gris claritos en la parte central de Grinch. Y volvemos a realizar unas sombras a la derecha que le dé más profundidad, más oscuridad, más dimensionalidad a la parte central de este lettering que es el Grinch. Si queréis hacerles algunos reflejitos aquí al Grinch de color blanco, bueno, pues también. No sobrarían, no vendrían mal. Pero no son para nada necesarios. Son estas técnicas de lettering que le dan un poquito más de volumen. Y lo que os digo, así estaría ya bien. Estaría ya bien. Pero, ¿por qué no tocarle un poco más las narices al Grinch e intentar forzar de alguna manera que sea más navideño en contra de su voluntad? Bueno, pues con el mismo bolígrafo con el que hemos hecho las sombras podemos hacer como una tirita de luces de Navidad. Así. Y la verdad es que son bastante fáciles de dibujar. Le podéis dar la vuelta para que esté más fácil. Entonces dibujamos lo que serían los enchufes. La parte de la bombilla. Y después, con estos jelly rolls de colores neón o lo que tengáis, de verdad, como siempre. Lo que tengáis por casa que sea de color neón dibujamos unas bombillitas de distintos colores. Y bueno, así quedarían como unas lucecitas navideñas ahí en medio. Como lo he dicho, lo que queráis, pues la idea va de potenciar eso, la idea de Grinch, de no me gusta, pero al mismo tiempo jugar con los colores navideños y aprovechar la ocasión del año, ¿no? Que lo merece. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor. Thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a mi canal. Por aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de letterings de Navidad. Y por aquí va pasando una lista de personas que ya forma parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos. ¿Vosotros también queréis apoyarme? Pues le dais al botón unirse al que aparece al lado y suscribirse. Merry Grinchmas a todo el mundo y hasta muy pronto.